Chavales, estamos de vuelta en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a estar probando una de mis futuras frutas favoritas que sería la fruta Kitsune Y es que bueno, para el que no lo sepa, el otro día estuve probando lo que viene siendo la fruta Mammoth en un juego aparte de Roblox Y hoy pues la verdad que me apetece probar la fruta Kitsune que parece ser que en ese juego es la fruta de Yamato Pero primero que nada vamos a hacer como siempre una pequeña tirada de frutas por aquí para ver lo que toca Y ya saben, se pueden suscribir al canal, es totalmente gratis y a ver si así reciben un poquito de la suerte que voy a tener yo tirando ahora mismo De verdad, me va a tocar la fruta más rota del juego, fruta buena ¿vale? O sea, fruta buena hoy ¿vale? A ver, ¿qué fruta me das? Estás tardando mucho ¿eh? Bueno, normal que tardes tanto ¿no? Un día más en el que quedo con cara de payaso porque no me da absolutamente ni una fruta buena, lo digo en serio ¿eh? Ni una fruta buena Vale, me acabo de meter dentro del juego para probar la fruta Kitsune y me encuentro con, bueno, con el efecto de que estoy todo blanco y no veo absolutamente nada No sé dónde estoy, pero se ha cambiado lo que vienen siendo los gráficos del juego y esto es lamentable la verdad ¿eh? Muy lamentable Nada, ya vale, es que se ve exactamente igual, pero miren esto, qué desastre, o sea, es que parece que se ha roto el juego Aquí esta zona está como rota siempre ¿vale? Es como algo raro Pero no sé, se me ha roto, se me ha descompuesto el ordenador completamente y se me ha descompuesto el juego este ¿Te imaginas que pase esto en Bloxfritz? Y encima tengo un aleopar en la mano Que me debería explotar, pero no explota porque está rebugueado ¿eh? Esto ya no es divertido, es triste Vale, ya vale, he conseguido entrar a otro servidor, pero es que el juego está roto Es decir, han roto el juego, literalmente está roto Aquí está cayendo el diluvio universal y está todo, pero absolutamente todo roto Voy a ver si puedo comprar fruta, a ver qué pasa Sí, puedo comprar fruta y me da la Kitsune de primeras Bueno, 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 se viene, que por cierto, no hay sonido tampoco No hay sonido, no hay nada, bueno, no pasa nada No pasa nada, tengo la Kitsune en la mano Y por aquí, para que vean lo que hace, es que cuando me la equipo, se me pone un mazo, ¿vale? El mazo tiene Kits, lo que pasa es que no salen los efectos, ¿verdad? No salen los efectos, o sea, literalmente no sale efecto de nada No puedo golpear, sí, sí, le puedo golpear, mire, mire, mire ¡Le quito la vida! ¡Le quito la vida, eh! ¿Lo mato? ¡Lo mato Kits, eh! Espérate, se transformó, se transformó Espérate, se transformó, eh Pero, ¿qué le pasa al mamut ese? ¿Por qué está ardiendo? El mamut ese va ardiendo Este juego está totalmente roto, eh Lo han roto No sé qué han hecho, pero lo han roto Bueno, si aprieto la Z, no pasa nada Bueno, sí, mira, ahí está Si aprieto la Z, me transformo después de un año Es decir, tarda un poco, pero me transformo Y... Debería tener ropa, ¿no? O sea, soy Yamato Mire la cara, o sea, ¿qué está pasando en este juego? O sea, literalmente el juego este se ha roto El juego que está usando todo el mundo está roto Es decir, en el primer servidor que me meto Se ve todo con colores diferentes Aquí, eh, hay una nube que no para de llover Y hay como ataques que no se cortan nunca Y encima, cuando me transformo en Yamato La cara se me descompone Literalmente O sea, no puedo tirar ni habilidades ni nada Los Dases no los hace bien No da SEO No voy rápido ¿Qué está pasando? Voy a ver si entrando en otro servidor Se arregla todo, ¿vale? Es decir, bueno, ahora estoy en otro server ¿Vale? Hay frutas por todos lados Vale, aquí parece que sí funciona Porque me está atacando alguien, ¿vale? Me está atacando alguien Así que vamos a intentar pillar La fruta Kitsune Mira, ahí está Me da la fruta Kitsune otra vez a la primera No sé qué está pasando ¿Por qué me la da tan rápido? Pero bueno Me transformo por aquí Ahí está, ¿vale? Madre mía, la petada que pega esto Para transformarse Lo digo en serio Qué petada pega esto Y ahora en teoría Pues nada Sigo con la cara descompuesta El terreno sigue raro Pero puedo tirar habilidades, ¿no? Ahí está Tiro una habilidad Perfecto Esa sería la X Pero el enemigo parece invencible Tiro la C Ah, mira La C la puedo lanzar de lejos Es como algo de hielo, ¿no? Tiro la V ¿La V qué hizo? Bueno, no sé Vale Estoy intentando pillar A este de aquí Pero No da Vale, lo agarré, lo agarré Lo agarré, ¿eh? No, no lo agarré Es súper raro O sea, mira No puedo asear Cada vez voy más lento No da aseo, ¿sabes? Hace el efecto de aseo Pero no da aseo No puedo matar a nadie ¿En serio? ¿Pero qué está pasando? Ah, y me lanza la Narnia Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esto? Me da la Voodoo Bueno Me da la Voodoo Da igual, ¿no? La uso Me da igual La voy a usar contra este Este es hacker, ¿eh? Escúchame Ni hacker ni nada Toma A tu casa Toma, te ciego Ah, y me caigo al infinito Otra vez, ¿no? Les tiro esto ¡Ojo! Venga Reventado Lo reventé, ¿no? Está muerto, ¿no? Es que se escuchó un... Sí, 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 sí Lo reventé Bueno, ya vale Con la Voodoo Soy Jesucristo Pero Con la Kitsune no Porque, bueno Está rebugueada La cara se me deforma Pero, bueno Algo es algo, ¿no? Espero que me maten por aquí Así me pueden matar rápido O puedo comprar otra fruta Es que creo que no puedo comprar más, ¿ves? No puedo comprar más fruta Es decir, te tienen que matar sí o sí Para poder comprar otra fruta Pero, bueno Ya vale Esto es lamentable O sea, lo digo en serio Este juego está totalmente roto Eh, antes Te dejaba hacer cosas Pero es que ya no te deja hacer Absolutamente nada No sé qué está pasando Pero lo han probado Muchísimos creadores de contenido Y, bueno Parece ser que el juego se ha roto Porque Eh, no sé si es que ha entrado mucha gente Ha entrado alguna especie de hacker Que ha roto el juego O simplemente ellos Metiendo alguna actualización Lo han roto literalmente Así que, nada Ya vale Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dar un buenísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no están Espérate Ah, vale Ah, vale Bueno El juego está perfectamente Vale Es decir, el juego está perfectamente Lo puedes jugar Que no pasa absolutamente nada O sea, está perfecto el juego Vale Está perfecto el juego Lo digo en serio Por cierto Esta fruta está rota Tiene una habilidad que es Rota Pero rotísimo Mira esto Con esta, ¿es? ¿Cuál es? Esta Mira esto Está rotísima La habilidad de la V De la Hollow La ulti de la Hollow Está rotísima Mata de un golpe No sé por qué Pero lo probé el otro día Y es que mata de un golpe Ahora sí que sí Dejamos el video por aquí Y nos vemos En la próxima Venga Chau Chau Gracias por ver el video.